El Consejo Nacional Electoral definió para el 4 de febrero la fecha para la realización de la consulta popular. Este viernes fueron aprobados los cronogramas y el presupuesto necesario para llevar a cabo este proceso electoral. La consulta popular va porque va a ser el próximo 4 de febrero de 2018. Así lo decidió de manera unánime el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Todas las demás funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia. Los servidores públicos de todos los niveles de gobierno tienen que prestar las facilidades al CNE de nosotros requerirnos. E incluso si requerimos también a la empresa privada, estarán también a la disposición de la democracia. Dejan en claro que en época electoral el CNE es la máxima autoridad, que si algún organismo dignatario o autoridad busca boicotear el proceso, ellos pueden aplicar la ley y llegar hasta la destitución. Artículo 286. Serán sancionados con destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos de participación por el tiempo de seis meses. Primero, la autoridad que incumpla las órdenes legalmente emanadas de los órganos electorales competentes. El pleno aprobó también el cronograma de actividades que arranca con la convocatoria que se realizará este próximo 7 de diciembre en cadena nacional. La campaña electoral será del 3 de enero al 1 de febrero. El monto que se utilizará para este proceso bordea los 48,2 millones de dólares. Hemos venido manejando desde hace más de un mes y medio reuniones de carácter operativo, precisamente para llegar a este momento, al momento de la aprobación del cronograma, presupuesto y plan operativo. Y es que el consejo tenía ya adelantado todo el proceso. Es más, tenían listo un ejemplo de cómo sería la papeleta de votación para la consulta. Así el consejo electoral adelanta el proceso de consulta, solicitado mediante decreto por el presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo.